Foro de las Estrellas 2024 Ikeplan.com te presenta a los artistas 12 de abril Don Diablo 13 de abril se presenta Belanova 14 de abril Alicia Villarreal en vivo 15 de abril se presenta Julio Preciado 16 de abril la presentación internacional con Steam 17 de abril la presentación con El Fantasma 18 de abril llega el cantautor y productor musical panameño Sech 19 de abril la presentación con Manuel Carrasco 20 de abril llega el venezolano Carlos Baute 22 de abril la presencia de la Sinfónica Militar de Aguascalientes 23 de abril la presentación internacional con Cristina Aguilera 24 de abril desde Chihuahua Conjunto Primavera 25 de abril el tenor español Plácido Domingo 26 de abril llega la música con Enrique Iglesias 27 de abril los temas más emblemáticos en inglés llegan con I Cons of Classic Rock 28 de abril llega la música con el colombiano Sebastián Yatra 29 de abril mucho baile disfrutaremos con la original banda Limón 30 de abril disfrutaremos con la argentina María Becerra 30 de abril el primero de mayo llega la fiesta con el puertorriqueño Wissing 30 de abril el 2 de mayo duelo de acordeones con los invasores y cardenales de Nuevo León 31 de abril llega la banda de rock estadounidense Toto 31 de abril el 4 de mayo se presenta cuarteto vocal de ópera Il Tivo 5 de mayo gran cierre de feria con el español Alejandro Sanz Consulta toda la información completa de estos y más eventos en tu guía favorita